En el vídeo de hoy os voy a hablar de una figura muy interesante de la historia de Escocia. Se trata de Sir James Douglas, un auténtico berserker de la vida real, con un trasfondo muy trágico en su vida. Ya lo visteis en la película The Outlaw King, y como os dije en el vídeo y en el artículo, es uno de los personajes de la peli que está mejor dibujados. Y lo que posiblemente sea más curioso para los que veis el vídeo desde España, es que Sir James Douglas murió en la península ibérica, en Teba, Málaga. Quedaos a verlo porque su vida fue súper interesante. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Lovely Scotland. Si nunca habíais pasado por aquí y no sabéis quién soy yo ni qué hacemos en este sitio, yo me llamo Ana, vivo en Escocia y tengo este canal de YouTube y una página web donde os lo cuento todo sobre Escocia. Así que si estás interesado, suscríbete porque te va a gustar. Como os he dicho en la intro, en el vídeo de hoy voy a hablaros de un personaje muy singular de la historia de Escocia, Sir James Douglas, al que ya visteis en Outlaw King haciendo cosas como esta. Sir James tuvo una vida súper azarosa. Terminó siendo conocido como Black Douglas, terminó siendo amigo íntimo del rey Robert de Bruce y terminó muriendo junto a los castellanos de Alfonso XI en la sede de Oteba en 1330. Así que vamos ya a conocer un poquito más de la vida de este singular caballero medieval. ¡Dentro vídeo! Sir James Douglas era hijo de William Douglas, al que llamaban The Bold, que fue capturado en la batalla del puente de Stirling, pese a que fue una victoria escocesa, pero él fue capturado y acabó muriendo prisionero en la torre de Londres. Y su madre era Elizabeth Stewart, que no se sabe muy bien si murió exactamente dando a luz o cuando James Douglas tenía unos pocos días de vida. Pero el caso es que el niño pronto quedó huérfano de madre. Por eso supongo que en esta escena de la película Outlaw King... James Douglas está referiendo realmente a su madrastra. Y aquí llegamos al kit de la cuestión. Porque su padre William Douglas, mucho antes de aquello de caer el prisionero en la batalla del puente de Stirling y morir en la torre de Londres, obviamente, mucho antes de eso, como digo, cuando la madre de James murió, se hizo con otra esposa en circunstancias... ¿Cómo decirlo? Un poquito conflictivas. El caso es que en el conflicto con otro señor de la zona, terminó raptando, capturando y llevándose a su castillo a una tal Eleonor de Lovaina. Y ya fuera porque a Eleonor le gustaba la gasolina o no sabemos qué circunstancias llevaron a ello... ¡Ella le gusta la gasolina! El caso es que acabaron casándose, contra la opinión radicalmente en contra del rey inglés, Eduardo I. Y eso fue lo que llevó a la que sería la gran tragedia de James Douglas. Eduardo I arrebató todas las propiedades y todas las posesiones y tierras a William Douglas, que, como os he comentado antes, moriría prisionero en la torre de Londres tras la batalla del puente de Stirling. Como os digo, este sería el gran drama personal y el leitmotiv de toda la vida de James Douglas, al que ante estas circunstancias se envió rápidamente a Francia para su protección y, de hecho, fue educado allí. A su regreso a Escocia, como escudero del obispo de St. Andrews, lo primero que hizo fue pedirle al rey Eduardo I que le devolviera las tierras y el castillo de su familia. ¡Devuéleme la llave de la moto! Pero el rey Eduardo I se negó en redondo. Y así James Douglas se vio convertido en lo peor que te podía pasar en una sociedad feudal. Ser un paria sin tierra. Y esto fue lo que le llevó a ponerse al servicio de Robert de Bruce. En la película vemos como James Douglas le sale al encuentro a Robert de Bruce un poco alarborada, pero es que en realidad las crónicas nos cuentan que fue más o menos así. James Douglas, con un caballo que le había prestado el propio obispo de St. Andrews, porque el pobre no tenía ni caballo, salió al encuentro de Robert de Bruce cuando éste se dirigía de camino a Glasgow para ir luego posteriormente a Scum a ser coronado. El caso es que le salió al encuentro en la cima de una colina, que hoy es conocida como The Crown of Scotland, para conmemorar aquel encuentro y allí mismo se ofreció a su servicio. Y así comenzaría también la gran historia de amistad entre James Douglas y Robert de Bruce. Comenzarían entonces a emplear la táctica que en aquel momento se llamaba Guerra Secreta, lo que hoy nosotros conocemos como Guerra de Guerrilla. Sir James se ocupaba de mantener a los ingleses ocupados en el sur y de asaltar periódicamente su castillo. El castillo Douglas, tal como sale en la película. De todos los asaltos al castillo Douglas que hizo James, porque los ingleses volvían a mandar tropas una y otra vez, de todos los asaltos, como digo, el más famoso fue el conocido como Douglas Larder, que es precisamente el que aparece en la película. James Douglas y sus hombres aprovecharon la mañana del Domingo de Ramos, todo el mundo estaba reunido en la iglesia del pueblo, y llegaron allí y se cargaron a los soldados ingleses. Luego volvieron al castillo y en las bodegas se apilaron todo lo que pudieron encontrar que ardiese y le añadieron los cadáveres de los soldados que se habían cargado. Le prendieron fuego y remataron envenenando los pozos con sal y cadáveres de caballos. La vida era dura en la Edad Media, sobre todo si vivías en el sur de Escocia. A raíz de este episodio, el Douglas Larder, y de otros ataques en los que él jugaba sobre todo con el miedo, con la guerra psicológica, se le empezó a conocer como Black Douglas. De esta misma época también son reseñables la toma del castillo de Roxburgh, para la que James Douglas aprovechó la última noche de carnaval, que estaban todos de fiestuqui, y la venganza que James Douglas y Roberto Bruce se tomaron contra el clan MacTougall, que como ya visteis en la película de Outlaw King, le dieron un disgusto bastante gordo en la batalla de Dalright. Y así llegamos a la madre de todas las batallas, de las guerras de independencia escocesas, la batalla de Bannockburn de 1314. Esa batalla de la que muchos os habéis quejado, que no aparece en el Red CrossFit. En la batalla de Bannockburn, esa brillante victoria escocesa que llevaría a la independencia no legal, pero sí de facto, James Douglas fue nombrado caballero. Así que a partir de ahora ya lo tenemos que llamar Sir James Douglas. Además fue nombrado caballero con un título honorífico especial, que le permitía comandar su propia unidad en la batalla. El caso es que las crónicas no se ponen de acuerdo en si al final comandó o no comandó una unidad en la batalla de Bannockburn, pero en lo que sí coincide es en que se le concedió el honor de perseguir al rey Eduardo II, ya el hijo del que hemos hablado antes, en su huida acelerada hacia el pueblo de Dunbar para embarcar a Inglaterra. Y dicen las malas lenguas que el rey inglés no pudo parar ni a respirar. Tras Bannockburn se abre una nueva etapa en la historia de Escocia, y con los ingleses súper tocados por esa derrota, Sir James se va a dedicar a llevar sus razias ya al norte de Inglaterra y a enriquecerse machacando a los señores de esa zona. Vendrán entonces para él multitud de honores, de nombramientos, de títulos oficiales, etc. Además, Sir James fue crucial en la recuperación de la ciudad de Beric, el último bastión que les quedaba a los ingleses en territorio escocés. Como ya habréis adivinado que era bastante listo, lo que hizo fue llevar la batalla a los alrededores de York, donde se estaba refugiando la reina Isabella, la esposa de Eduardo II. Obviamente, en cuanto supieron que Black Douglas y sus ginetes jovelas, que sembraban el pánico por la zona, se estaban acercando a York, la reina salió de allí pitando con toda su guardia. Y al final, Sir James Douglas terminó luchando la batalla contra los pocos religiosos que quedaban en la zona. Sí, fue un desastre. Para los religiosos, claro. El caso es que en 1323, Eduardo II intentaría la que fue la última y muy desastrosa invasión a Escocia. Tuvieron que salir pitando a la prisa y corriendo, y con el ejército famélico y muerto de hambre, porque Bruce les había cortado los suministros prácticamente por completo. Vinieron entonces unos años de paz, y en eso estaban cuando en 1327, la reina de Inglaterra, Isabella, y su amante, Lord Mortimer, depusieron al rey Eduardo II. Y luego posiblemente lo mataron. Algo inédito en la historia de la corona inglesa. Y eso tuvo sus consecuencias en Sir James Douglas. Y la consecuencia más importante fue que Sir James Douglas se vio con la libertad de volver a guerrear contra los ingleses. Y así se produjo la batalla de Stanhope Park, una de las mayores humillaciones que tuvo que sufrir el nuevo rey inglés, Eduardo III, que era muy muy jovencito. La cosa fue más o menos que Sir James Douglas, con 200 hombres, hizo un ataque nocturno al campamento donde descansaba el rey. Y de hecho llegó hasta la tienda donde dormía el rey, que tuvo que salir escopetadísimo del lugar. Es una de las batallas donde los cronistas nos confirman que Sir James Douglas siempre peleaba ese grito de ¡Douglas! ¡Douglas! En plan completamente Berserker, tal y como sale en la peli del rey próscrito. A la noche siguiente de la batalla de Stanhope Park, increíblemente se repitió algo parecido y aquí ya sí dicen que el rey inglés Eduardo III lloró de pura impotencia. Todo esto, como comprenderéis, llevó a la idea de que aquella situación no se podía seguir manteniendo, era absurdo. Y al año siguiente, en 1328, se firmó por fin el Tratado de Northampton entre Inglaterra y Escocia, en el que Inglaterra finalmente reconocía a la independencia escocesa y a Robert de Bruce como su rey. Pero como dicen, la alegría dura poco en la casa del pobre y al año siguiente el rey Robert de Bruce falleció. Y con el fallecimiento del rey comienza la parte, digamos, más jugosa o más legendaria de la historia de Sir James Douglas. Porque según las crónicas, en su lecho de muerte, el rey Robert de Bruce le pidió a su gran amigo James, según unas crónicas que llevara su corazón al santo sepulcro de Jerusalén y según otras crónicas que nos resultan algo más fiables, que llevara su corazón a la batalla contra los musulmanes. Porque el deseo más profundo del rey Robert de Bruce siempre había sido ir a las cruzadas. Era lo que estaba de moda en aquella época entre los reyes. Pero obviamente con lo que tenía en casa nunca se lo había podido permitir. Como ya habéis visto en otros de mis vídeos, en mis artículos, como estáis viendo en este, en historia las fuentes muchas veces difieren unas de otras. Es lo que hay y hay que bucear entre ellas. El hecho es que en este caso parece un poco más razonable pensar que el rey Robert de Bruce le pidiera a Sir James que cumpliera ese deseo que él tenía de luchar contra los infieles. Sea como fuere, Sir James cogió el corazón embalsamado de su mejor amigo, Robert de Bruce lo metió en un relicario de plata que se colgó al cuello y partió del puerto de Beric con otros siete caballeros y 26 escuderos hasta el puerto de Sevilla porque supo que el rey Alfonso XI de Castilla estaba luchando contra los musulmanes del reino de Granada. Así que desembarcó en Sevilla con sus caballeros y se puso al servicio del rey de Castilla, Alfonso XI, que a la sanción era bastante jovencito. Y marcharon todos hacia Teba en el reino de Granada. Y por desgracia allí iría a morir nuestro Sir James Davies. Y aquí de nuevo las crónicas difieren en el cómo y en el cuándo. Porque la gran crónica de Alfonso XI, la crónica castellana escrita por Jean-Fruysart, lo que nos dice es que ese contingente de caballeros extranjeros que habían venido a luchar murieron unos días antes de la gran batalla de Teba y siempre, según esa crónica, murieron en una escaramuza provocada por la propia imprudencia y belicosidad de aquellos caballeros extranjeros. Si ya hemos ido conociendo un poquito a nuestro Sir James Douglas, puede resultar razonable. Y lo que Barbour, poeta y cronista escocés, nos cuenta es que Sir James Douglas y su contingente de escocéser murieron más bien en la batalla de Teba, en los preliminares de la batalla de Teba, en una trampa que los nazaríes habrían tendido cerca del río donde se estaban enfrentando por el aprovisionamiento de agua. El problema de esta fuente es que todo esto sería bastante embellecido con muchos detalles en el siglo XVI y adornado finalmente por Sir Walter Scott en el siglo XIX. En todo caso, esas son las fuentes que tenemos y esta es la historia. Y luego está la leyenda, nacida en gran parte de esos adornos que se añadieron a la crónica de Barbour. Y lo que la épica leyenda nos dice acerca de la muerte de Sir James Douglas es que se vio aislado en la batalla y quiso ir a ayudar a un caballero amigo suyo en la batalla, pero ya estaba todo perdido. Los nazaríes lo superaban abrumadoramente en número y el final estaba cerca. Y la leyenda nos dice que en ese momento Sir James Douglas se arrancó el relicario que llevaba el cuello con el corazón de su amigo Robert de Bruce y lo lanzó delante de sí para darse el valor de lanzarse a aquella batalla perdida. Y lo lanzó diciendo ese famoso apelativo corazón valiente que ya iría ligado para siempre a la historia del rey Robert de Bruce porque efectivamente corazón valiente era Robert de Bruce y no William Wallace por mucho que Wallace también fuera super valiente. Y en fin, quedémonos con esa imagen de Sir James Douglas en su habitual modo berserker lanzándose a una batalla perdida contra el enemigo nazarí porque obviamente lo que encontraron al día siguiente de la batalla fue el cuerpo del caballero escocés y el relicario con el corazón del rey de Escocia. El único compañero de Sir James Douglas que no había podido participar en la batalla porque estaba lesionado de antes recogió el cuerpo de su amigo recogió el corazón de su rey y los llevó de vuelta a Escocia. El corazón del rey, como muchos sabréis, fue depositado en la abadía de Melrose y los huesos de Sir James Douglas se enterraron en la iglesia de St. Bride. Y así de forma tan trágica y tan ética termina la historia de la vida de Sir James Douglas. Probablemente muchos de vosotros ya lo sepáis o incluso hayáis estado allí pero con la excusa de este episodio histórico se organizan en Teba, en ese pueblo de Málaga todos los años unas jornadas Douglas que son super interesantes de las que algún día me encantaría ir. Y en fin, ¿qué opináis vosotros? Dejadme en comentarios qué opináis vosotros de esas versiones que difieren de las crónicas. ¿Tienes razón la gran crónica de Alfonso XI? ¿Tienes razón la crónica de Barbur? ¿Qué creéis que pasó al final con nuestro verséker escocés favorito? Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo sobre la vida de Sir James Douglas. Dadle un like y suscribíos al canal si ha sido así. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!